Carmen Borrego confiesa a Elma García la jugarreta de Amador a Rocío Garrasco. Mientras que el clan Campos y la hija de Rocío Jurado les une una amistad estrecha, la relación con Amador Moedano es nula. La colaboradora de Viva la Vida abrió la caja de Pandora. Amador Moedano se sentó este fin de semana en Sábado de Luz y concedió una entrevista en la que no se mordió la lengua. A la hora de sacar todos los trapos sucios de su sobrina Rocío Garrasco y del marido de esta, Fidel Albiac. Asimismo, el hermano de Rocío Jurado aseguró no tener ningún tipo de relación con el clan Campos. Y es que es bien sabida la estrecha relación que une a María Teresa Campos y a sus hijas con Rocío Garrasco, a quien consideran una más de la familia. Sin embargo, a Amador Moedano no le gusta que su sobrina considere a la matriarca del clan Campos como una segunda madre. Como consecuencia de ello, Carmen Borrego aprovechó su participación este domingo en Viva la Vida para responder a Amador quien, según ella, no le conoce de nada. Amador siempre me ha llamado a mí para que metiera a su mujer en el programa nuestro, en día a día, dijo la pequeña de las hermanas Campos. Pero ahí no quedó la cosa. Carmen Borrego no dudó en sacar a la luz la jugarreta que, según ella, el hermano de Rocío Jurado quiso hacerle. Entonces, a su sobrina Borrego contó que cuando le dijo a Amador que no podía llevar a Rosa Benito de colaboradora al programa que presentaba María Teresa Campos, porque ya había mucha gente y ya estaba Rocío Carrasco como colaboradora. Este no dudó en querer que su sobrina se quedara sin trabajo. Bueno, pues que se vaya mi sobrina y que venga mi mujer, contó Carmen Borrego que le dijo a Amador. La cara de Elma García en ese momento no tuvo desperdicio. La presentadora se quedó boquiabierta ante lo que estaba escuchando y no voy a decir otras cosas por respeto a Rocío Jurado, dijo Borrego, zanjando así el asunto. Un culebrón familiar que enganchó un día más a los espectadores de Viva la Vida. El programa de Telecinco registró un mejor dato que él alcanzado el sábado, anotándose un 12,8% de cuota de pantalla y 1.382.000 seguidores. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.